¡Hey! ¿Qué tal, soldados y soldados? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Drek y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, después de tanto tiempo, vean nada más, tenemos de nuevo de regreso al canal, el juego del Gears of War. Así es, soldados, estamos jugando una partida del Gears 5 y vean nada más, ya nos están recibiendo como nos merecemos. Y bueno, pues antes que nada, vean nada más, ya me mataron. Por eso no lo juego, por eso no lo juego. Y bueno, antes de empezar ya con todo el rollo este, pues los invito a darle like a este video y suscribirse al canal si no están suscritos. Y bueno, señoras y señores, en esta ocasión estamos jugando una partida de duelo por equipos, así que vamos a ver cómo nos va. ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Ah, no más cómo matamos a este! Y bueno, bueno, de entrada vamos a decir... ¡Uh! ¡Ahí viene pelonchas! ¡Pelonchas! ¡Órale, Batista! ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso te pasa por pelón! ¡Calvo! De entrada déjenme decirles que ya tiene un montón de tiempo que no juego el Gears 5. Así es que me van a ver lo más manco posible. Así es que, bueno, no se sorprendan, vean nada más, aquí viene este calvo. Uy, 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 me va a tirar Me va a tirar, calmado, calmado Órale, Batista, ya caíste, Batista Venga, nada más, ahí está Uy, ahí viene otro, otro de frente Venga, aquí nada más este, ahí está El Marcus, el Marcus Dorado En pedacitos, señoras y señores Venga, nada más, ahí está Aunque vamos perdiendo el marcador, va, 7, 4 Uy, 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 no, 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 me van a matar Uy, uy, me levanto Que me levanto, que me levanto, que me levanto Venga, 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 venga Venga, uh, no, no, no Puede ser, no puede ser, me mató Esta Kate, Kate ¿Por qué Kate? Pero bueno Así son las cosas y bueno Déjenme decirles que pues ya tiene Un montón de tiempo que no jugaba el Gear 5 Y no es porque No lo tenga, no es por nada Del otro mundo, sino es porque la verdad No me apetece jugarlo, vean ahí El Batista, vean el Batista espaldero Vamos a ver, Batista, Batista Ahí vamos a quitar, uh, uy, mira Kate Mira Kate, uy, ahí está Ahí está, Kayu, Kayu Vamos a recargar, recarga Ahí está, Batista Uy, se lo aventó, Batista Venga, muy bien Venga, esta Kate ya murió Ya, ya murió, creo Vaya que, que ha dado de qué hablar Estos meses el Mirce, eh Más que nada La salida de Rod Ferguson la verdad Fue algo Algo que se veía venir Adiós, Marcos Uy, ahí viene Kate, Kate No te vayas, Kate Uh, qué buen movimiento Qué buen movimiento de Kate Y vean nada más Y bueno Es que la verdad Se veía venir esa salida de Rod Ferguson Sí, unos soldados Las cosas se están haciendo mal Y no hay nadie que les diga Las cosas como son Y las cosas en el Gears of War Se están haciendo mal Cualquier fan Cualquier fan Déjenme decir que cualquier fan Del Gears of War Se da cuenta que esto está mal Y la verdad Es que me da mucha, mucha tristeza Porque es uno de mis juegos favoritos Y la verdad Eh, no me apetecía jugarlo Porque sinceramente Está muy mal todo Eh, en cuestión de En cuestión de De, de De, en general Del juego, ¿no? Vean nada más este mal Vean nada más Ahí está Ahí está, ya caíste Órale cabrón Veinte para acá Veinte con papá Venga Ahí está Uy, uy, uy Uy, ahí me está Eh, si hay algunas cosas buenas Sí es cierto No todo está malo Pero no es lo que queremos El verdadero fan del Gears of War Quería un Gears 3 mejorado Es lo único que queríamos Pero bueno Se inclinaron a hacer otras cosas Otras cosas que no No Eh, pues no queríamos Así que esto es La verdad Es el Gears of War Creo yo Que el Gears of War Está pasando por el momento Más crítico de su historia No sé si ustedes Que opinen De su lado Me gustaría saber su opinión Qué Qué opinan Acerca de esto que está pasando En el Gears of War Venga Te pelonchas Venga Venga Este Batista Este Batista Este Batista Quiere Quiere dar mis no consejos Ahí está, por poquito y me mataba Por poquito y me mataba, pero bueno Vámonos Y bueno, ya estamos en la última ronda Vamos a enfocarnos ya a ver si podemos ganar Esta partida Así que bueno, soldados, denle like Porque de en serio, que fue Un milagro que me dieran ganas de jugar Este juego, así que bueno Denle like, soldados, para que así Si le dan like, pues obviamente Vamos a tener más contenido de este canal Venga, Batista, te voy a matar, Batista Venga, le hizo Le dio con todo ese canto Lo hizo polvo Así que venga, me voy a hacer Que me voy, que me voy Ahí está Marcos, el Marcos ya cayó Ya cayó el Marcos, lo siento amigo Te lo robé, venga nada más No me salió la recarga activa No me salió la recarga activa Ahí está, no, tampoco, tampoco Pero ya se acercan, se acercan Con todo, así que soldados Les vuelvo a A invitar en lo que viene Vean nada más aquí En lo que viene Uy, que Que No puede ser Como me pudo ver No puede ser Ahora ya recordé Como por qué Por qué me daba tanto enojo Este juego, en serio En serio que la verdad Que si lo dejas de jugar Este juego De verdad que te vuelves Demasiado lento Lo siento Muy, muy lento Siento el mando muy lento Pero bueno Ahí con poco a poco Si conforme Vayamos regresando al juego Vamos a volver A agarrar No creo que me lleve La MVP La verdad sinceramente Pero bueno Espero Y les haya servido Para burlarse De mi De mi grado de manqués En este juego Ya nos dieron Una rastreza La verdad Nos la dejaron ahí Sin saliva Y eso que nosotros dijimos No toda doctor No toda doctor No toda Vamos not Así que bueno Venga la mata Aquí viene uno Venga Uy, no puede ser El Batista Me mató Me mató Y bueno soldados Yo Pues creo que Por mi parte Va a ser todo Vamos a acabar Vamos a A A saber Como acaba Esta partida Pero antes De que acabe Pues obviamente No se olviden Dejar su like A este video Venga Apóyennos Denle like Que la verdad Eso nos ayuda bastante Y pues así sabré Que les gusta Este contenido Para traerlo Más seguido Al canal También Te invito A suscribirte A este canal Si no estás suscrito Y activar la campana De las notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando suba Nuevo video Darle like A este video Y bueno Y compártelo Con tus amigos Igual en los comentarios Me puedes dejar ahí Tu opinión Acerca de que Que opinas De esto Que está pasando En Gilson Ward Que opinas De esto De la salida De Rod Ferguson Que me puede decir Que piensas Tu que sea Lo esencial O lo más Lo mejor Para el Gilson Ward Así que bueno Ya se acabó Nos ganaron Ganó la Koch Ya nada más El MVP Terror Terror Si que metió Terror Así que bueno Enhorabuena A Terror Y ahí está Que estamos en segundo lugar Con 2000 Bueno No estamos tan mal Después de todo Así que bueno Yo si más me despido Soy Mr. Drake Y nos vemos En el siguiente video Adiós Me uno a la partida Acaba de comenzar Y juntos Con mi Lancer Comenzó a hacer luchar Juego todo el día Con un chingo de lag Pero No me importa Yo amo Al Gilson Ward El Momo El Krauser El Totti O el Tiger El Carlos Va a la fama El Drake O el Spark Somos la comunidad Y amamos Al Gilson Ward